Música Sabes que el amor se nos contornea Alcultas de la maneja Que es del corazón baila el sol Que es fruta madura en la primavera Que el invierno lo sobeja Y del corazón hace sol Amor es el río del aire que me va De la fuente de tu cuerpo Y tú bebes de mis sueños Bebes de mí cuando te beso Bebes de mí cuando estoy lejos Bebes de mí cuando te quiero Y cuando te odio Soy amor veneno que tú bebes de mí Sabes que el amor se nos arborota Y no como las gambiotas Que es del corazón baila el sol Que es el firmamento que ves los locos Que se miran a los ojos Y del corazón baila el sol Amor es el río del aire que me va De la fuente de tu cuerpo Y tú bebes de mis sueños Bebes de mí cuando te beso Bebes de mí cuando estoy lejos Bebes de mí cuando te quiero Y cuando te odio Soy amor veneno que tú bebes de mí Cuando te beso Y cuando te beso Bebes de mí cuando estoy lejos Bebes de mí cuando te quiero Y cuando te odio Soy amor veneno que tú bebes de mí Bebes de mí cuando te beso Bebes de mí cuando estoy lejos Bebes de mí cuando te beso Y cuando te odio Soy amor veneno que tú bebes de mí Que tú bebes de mí He...